Todo el mundo cree que los animales recién nacidos, potros y demás mamíferos ya saben, salen enseñados. Ya van a mamar por intuición y cosas estas, pero nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, este potro, este potrillo, está dando vueltas, está recién nacido, está dando vueltas alrededor de su madre, probando, tocando aquí, tocando allá, toca la teta de su madre en una de estas vueltas, le sale un chorrito de leche, y le gusta, pero tampoco sabe para esto, y sigue dando vueltas. Y a la tercera vez ya vuelve a tocarlo y le vuelve a gustar, ya abre la boca y ya toma algo, pero aún no sabe mamar correctamente. Y así pues hasta que consigue pues mamar, ya hacerlo bien y tomar ese líquido blanco que es vida para él. Y a finales del día seguro que ya sabrá mamar correctamente y alimentarse bien. Las yeguas cuando paren acostumbran a separarse del grupo. Aquí la vemos junto a otra yegua que parió recientemente. Me sorprendió bastante es que la madre no le hacía caso al potro, como si no fuera con ella, no sé, no le hacía ni caso. Eso que el potro le daba vueltas alrededor de ella, la tocaba, la acariciaba, pero la madre no, como si no estuviera, como si no fuera con ella. No sé, puede que sea porque es primidiza o algo, algo de esto. Tampoco es que lo rechazara, supongo que más adelante con el roce y esto le cogerá más cariño. De todas maneras, ahora mismo está bastante agotada después del parto y esto, y lo que va es a comer y a cuidarse a ella. La yegua agotada después del parto se acuesta para descansar un rato, mientras que el potrillo, dando vueltas, se acuesta torpemente a su lado. La yegua agotada después del parto se acuesta a su lado. En esta toma se puede apreciar como aún a la yegua le cuelga el cordón umbiligar, por ser el parto tan reciente. Es tierna esta imagen como el potrillo sigue a su madre sin dejarla de ni un metro, siempre a su lado. Si te gustó el vídeo dale en OK y suscríbete para poder recibir los próximos vídeos.